Estamos fortaleciendo nuestra economía local. Con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y el IPES 12, plazas tradicionales han implementado una red de domicilios a través de Facebook y WhatsApp que ha facilitado a los ciudadanos la compra de mercado fresco, de buena calidad y al mejor precio y ha ampliado significativamente las ventas de los comerciantes. Gracias a ellos estamos en muy buen punto, manejamos muy buena calidad de frutas, tenemos mucha clientela a nivel de domicilio, entonces yo me manejo con ellos por WhatsApp a partir de las 5 y media de la mañana, estoy ya recibiendo los WhatsApps de la gente, estoy cuadrando horarios. Se venden más en domicilio que acá en la plaza, porque mucha gente no tiene tiempo de venir a la plaza y ellos mandan el pedido al WhatsApp y eso no tiene ningún costo, nosotros la entregamos en la puerta ya. Trabajamos con el VIPES, después empezamos con el teléfono, también ya hoy en día estamos con el WhatsApp y ya pedidos en computador, o sea, ha sido así, todo por correo, ha sido así una trayectoria de recomendación del voz a voz. Hagan los pedidos y nosotros les hacemos llegar al mercado totalmente gratis. Y la gente que está interesada allá, escribe, mire me interesa su producto, a cómo tienen, cuánto me pueden vender, me pueden mandar. Y que si tienen tiempo, vénganos, hágansele un paseo a la plaza de 12 de octubre, es un paseo genial, conocen muchas cosas, comida, variedad, todo. La atención personalizada, que es ante todo lo mejor. Volvamos a comprar en las plazas de mercado y ahora a través de nuestros dispositivos móviles, alias celulares, de manera fácil y rápida. Hasta el día de Bogotá.